Y nosotros, que siempre defendemos el loberciano en muchos aspectos, también lo hacemos con la música. Por eso hoy les presentamos Utopía, un grupo 100% berciano, con cuatro integrantes. Nos acompañan dos de ellos, La Voz y uno de los guitarristas. Así que saludamos ya a Miguel Peleteiro, a Pele, bienvenido. Hola. La Voz. Y a su lado, Sean Otero, guitarrista y también productor del grupo. Bienvenido, Sean. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es vuestro trabajo, Moscas. Ahí está. Que estáis intentando promocionar. Mañana hay un concierto en una propuesta, la verdad es que maravilloso, ver atardecer en el Castillo de Cornatel con vuestra música. Pues sí, sí, cuando nos lo propusieron nos pusimos muy contentos. Es verdad que ya estaba cerrado y por un tema de estos de COVID se cayó el grupo que estaba programado. Y bueno, aprovecharon para llamarnos a nosotros y nosotros estamos preparados para ir. Claro, claro, muy contentos. Me imagino el entorno lo conocemos y vamos, seguro que es una maravilla, sí. Yo decía que Utopía es un grupo nuevo, pero vosotros no sois nuevos en la música, ¿no? Lleváis una larga historia. No, ya llevamos, han dado bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pele y Nono, que es el bajista, bueno, sobre todo vosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, al final todos hemos estado desde hace ya muchos años vinculados a la música y, bueno, aunque este proyecto es relativamente nuevo, pues, bueno, ya tenemos un bagaje ahí amplio detrás. Y ahora, bueno, pues hemos intentado aunar todo, juntarlo y esto es lo que ha salido. ¿Y qué contáis en Moscas? Bueno, pues Moscas, a ver, en principio Moscas es el título de una canción y, bueno, la misma canción en sí, pues es eso. Moscas lo entendemos como una idea que tienes ahí zumando en la cabeza, como una mosca y supongo que todas las canciones de Autopía. Es Autopía. Autopía, yo dije Utopía. Sí, 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 es nuestra propia Utopía, ¿no? Es Autopía. Pues bueno, pues cada canción es un poco una idea que ha estado zumbando o que está zumbando todavía en nuestra cabeza y, bueno, pues intentamos redondearla y, bueno, pues ahí hay 12 Moscas zumbando, ¿no? Latiendo. Moscas las que tengo yo en la cabeza que ni siquiera vi la A. Madre mía, ¿cómo está mi cabeza? Autopía. Yo, Utopía es una palabra maravillosa y es verdad que por extensión me fui directamente a ella. Estáis además intentando acercarlo a la gente en directo, que es como mejor se presenta un grupo. ¿Ya habéis tenido alguna experiencia? ¿Qué tal ha ido? Bien, bien, bien. La verdad es que se ha juntado todo en estas últimas semanas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, por todos los motivos que conocemos todos, esto ha pegado un bajón importante, ¿no? A nivel de conciertos en directo y es verdad que de un par de semanas para aquí parece que eso nos ha venido todo junto, bastantes fechas. La semana pasada estuvimos en Quintana de Fuseros, en El Fado, en Noceda, mañana estamos en el Castillo Cornatel, pasado estamos en Toreno, La Nuit. Bueno, tenemos alguna fecha más cerrada ya en Benvibre, en septiembre, en el Cocodrilo Negro, la semana que viene, o sea, bueno, han surgido así cosas... Sí, íbamos un poco, el trabajo lo grabamos antes de la pandemia, nos pilló justo cuando era la pandemia, entre mezclas y tal, y bueno, lo dejamos ahí parado porque, ¿qué hacemos ahora con un disco entre las manos sin hacer confinados? Y la verdad que después al final se nos ha ido pasando un poco todo, estamos esperando la expectativa, a ver si esto levanta y tal, y si nos pasó el disco lo hemos sacado un poco tarde y hemos empezado un poco tarde a funcionar por ahí, pero bueno, ahora parece que la cosa se va animando y bueno, lo importante es que las canciones están ahí, el grupo funciona bien en directo y tiene una buena respuesta y bueno, contentos, muy contentos, sí. La verdad es que es casi una joya ya tener un disco, editar un disco, es muy complicado, vamos a enseñar una imagen para que se vean todos los integrantes porque realmente sois cuatro, habéis hablado también de Nono, pero nos falta Iván, ¿no?, que completa este cuarteto que es Autopía Grupo Berciano, ¿de dónde os consideráis? Somos bercianos, a ver, sí, ya está, Juan y yo somos de aquí, Ponferrada, Nono e Iván son de Benvibre, ensayamos allí y bueno, somos un poco de la zona, Época complicada, ¿no?, para nacer a la música que convoca siempre a la gente, a mucha gente a bailar y todo eso que nos han prohibido ahora, que nos han prohibido y que me imagino que será un poco frustrante, ¿no?, para vosotros, que os haya pillado todo esto. Sí, sí, la verdad es que en un principio, lo que decía Pele antes, el disco lleva grabado más de un año ya, pero bueno, corre como a toda la cultura y lo que no es cultura, ¿no?, esto nos ha pillado a toda sorpresa, y bueno, sí que es verdad que ha cambiado, esto nos ha obligado a cambiar un poquito los formatos, bueno, pues un poco a renovarse o morir, como se suele decir, ¿no?, creo que más lo acusarán los grupos grandes, ¿no?, acostumbrados a tocar en otro tipo de ambientes, ¿no?, pues de repente se ven tocando en lugares más pequeños, bueno, sentados, pero bueno, lo que digo, creo que renovarse o morir, hay que adaptarse, si se quiere tocar, si quiere funcionar, que te escuchen, y bueno, en eso estamos, es... No lo hemos dicho, sois un grupo de rock. De rock, sí, sí, hacemos rock y hacemos rock en castellano, ¿eh?, todas las canciones son nuestras, evidentemente, y... Tú eres un poco la voz y el compositor. Sí, 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 bueno, sí, el grupo nació un poco por unas canciones que tenéis ahí, dos o tres, se las enseña a su alma, empezaron a gustar, y dice, hombre, esto hay que arreglarlo y tal, y fuimos juntando la banda, pero siempre que ya pensando en un concepto, ellos también componen, pero bueno, han delegado a mí, las primeras las hice yo, y dijeron, mira, para seguir una línea, pues me han dejado un poco a mí ese tema, aunque ellos componen también, ya te digo, pero bueno, y alrededor de esas ideas, pues han ido surgiendo el resto de las canciones, y nada, rock en castellano, sí. Rock en castellano, doce cortos, en este Mosca, es el primer trabajo de Autopía, que se está promocionando en el Bierzo, y mañana a las ocho, en el castillo de Cornatel, en una propuesta que se llama Atardeceres Musicales, no sé si quedan entradas, ¿sabéis? Pues no tengo ni idea. Creo que sí, creo que sí, ayer estaba más de la mitad ya vendido, pero bueno, sí, sí que seguramente queden, ojalá. Ojalá, ojalá que mañana se agoten, pero bueno, de momento sí que debe quedar. Pues esa es la propuesta a la que invitamos a todos nuestros espectadores, chicos, mucha suerte, que os vaya muy bien, y ojalá después de este Mosca, vengan muchos proyectos para Autopía, muy amables. Muchas gracias, gracias. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino, unos minutitos de publicidad y continuamos, todavía están las cinco y media de la tarde, hasta ahora. ¡Gracias!